¡Hola mis lovers! ¿Cómo están? ¿Verdad que estén súper bien y den like? Bueno, hoy si quieren ver pues vamos a hacer 20 cosas ahora en mí para que me vayan varios conociendo más y más Porque he subido muchos videos, muchos más, cada que crezco voy a ir subiendo más, más, más videos Entonces pues vamos a comenzar con las 20 cosas Vale, 20 cosas sobre mí Primera, primera es las cosas que me dan miedo Las cosas que me dan miedo pues son las víboras que hay ando por aquí todo su estado Entonces también me dan miedo como los carros que se me suben así en las manos ¡Uy! ¡Me da mucho asco! ¡Asco y miedo! Entonces pues también me dan muchos miedos esos animales ¿No? También me dan asco Segundo, yo me llamo Diego Sebastián Soto Estrada Ese es mi nombre, ese es mi nombre todo completo Diego Sebastián Soto Estrada Y bueno, también esta es la tercera Tercera ¿Pero si era público o qué? Esta es la tercera, tengo 7 años 7 años, pues en el 19 de diciembre cumplí mis 7 años Ya sé que estamos en la vida, la vida y todo eso Y en el 19 de diciembre cumplí mis 7 años Y tengo 7 años Antes tenía 6 años y ahora ya tengo 7 Bueno, un poco chiquito Cuarto, el cuarto Es el cuarto Los animales que me gustan, mis favoritos Mis favoritos son los perritos Que tengo una perrita Mira la perrita, ella se llama Camila Mi perrita Me gustan los perritos, los gatitos Me gustan las marequitas Los hamsters Y también me gustan mucho los animales Obviamente pues no me gustan las víveres Porque eso me da miedo Y es que es eso Ahora, el 5 Quinto Es esto Quinto Son Son Los dos que me dan miedo Los monstruos Que me dan miedo Bueno, los que me dan miedo Es la llorona También es el monstruo que tiene varias garras Entonces aquí Y Chucky Que es muy tenebroso Y me da miedo Y me da miedo también El diablo Porque es muy tenebroso Y es muy peligroso También me da miedo Charlie, Charlie Varios juegan a eso Pero no deben de jugar a eso Porque si no en la noche Se los van a aparecer Y eso va a lo que pasar Charlie se los juegan en la noche Si juegan a eso Y no juegan a eso También me da miedo El aro Comenten acá abajito Si conocen al aro También me da miedo También me da miedo Pues Un monstruo que tiene aquí Como de que No estén rajadas Aquí en todos los datos Rajadas Y también Y También me da miedo Un monstruo que tiene así como El pelo todo parado Ay, tal Me da miedo La monja La monja Me da Mierdísimo Bueno Estos son todos los monstruos Que me dan miedo La monja Como de Bueno Ahora es el 6 El 6 Los niños Que a mí me gustan Adivinen Que me gustan Los niños O las niñas A mí me gustan Las niñas Obviamente Porque por jugar Con ellas Invertimos No Me gustan Las niñas Y tengo una hermanita Que ya saben Que se llama Camila Y se lo han visto En varios videos Que se llama Camila No sé si has visto un video Donde Así como de que la cuidé 4 horas No sé Así 24 horas Cuidando a mi hermanita Camila Bueno También También Ahora Es el 7 Númer 7 También Lo que Lo que también Me da Me da Me da miedo Pues son Tenebrosos Que se oyen ruidos Así Cuando se O así Como no sé Varios ruidos Así O como no sé Varios Así como De que caminan Así con las botas O no sé Así que van dando Y me da un poco De miedo Bueno Pues mucho Mucho Mi bien Miedo Me da mucho miedo Bueno Me da mucho miedo Eso Si van pasos O así Y me da mucho miedo Hasta Me voy a